El equipo del Queso Hincha El equipo posee un total de 15 estrellas en el campeonato nacional, además de otras dos en la Copa Colombia y otra en la Superliga de Colombia El Millonarios Fútbol Club también ha sido campeón de un torneo internacional, hablamos de la Copa Merconorte del año 2001 en el que venció al MLE de Ecuador en la final Este equipo le ve su nombre al hecho de que en 1936 más o menos el equipo comenzaba a tener contrataciones de jugadores argentinos Los cuales tenían los salarios más caros de esa época Fue entonces en modo de crítica que la prensa deportiva colombiana los comenzó a apodar como los millonarios Y ellos se lo tomaron como lago a partir de 1946 cuando lo refundaron como un equipo profesional Y dos años después empezó a competir profesionalmente en la liga colombiana en 1948 Bueno, a mediados de los años en cuentas el equipo de los millonarios contó con estrellas como Adolfo Pedernera o Alfredo Di Estefano del fútbol argentino Luego de la huelga que hubo en la liga argentina por esas épocas, todos emigraron a Colombia o la gran mayoría emigró a Colombia Algunos jugaron en equipos como Millonarios o inclusive llegaron a presentarse a Independiente Santa Fe, Cucuta Deportivo, Deportivo Pereira, Deportivo Cádiz, entre otros Todos estos equipos lo que hicieron fue aumentar el nivel de la liga colombiana Seguramente si la Copa Libertadores hubiera estado en esa época, Colombia hubiera sido la dominadora por así decirlo Pero bueno, en ese caso, después de la huelga que hubo en la Argentina Los jugadores tuvieron que emigrar ya que la Federación Argentina lo ordenó Todos volvieron a sus respectivos equipos y pues ahí acabó la época de El Dorado Que fue la época más brillante del fútbol profesional colombiano en sus inicios Luego de todo ese problema, la liga colombiana fue considerada por la FIFA pirata al no estar incluida dentro de su membresía Por así decirlo Entonces lo que hicieron fue bloquear a Colombia para que esta no pudiera participar en las eliminatorias al Mundial de 1954 que se iba a realizar en Suiza El por qué soy hincha de este equipo se debe principalmente a que se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá En la que yo vivo desde que nací Por lo tanto pues se debe principalmente a eso Además de que es el equipo más grande de Bogotá Ya que el otro equipo independiente de Santa Fe, si bien también es grande No ha conseguido los mismos títulos a nivel local de Millonarios Si volvamos a nivel internacional, Santa Fe ha sido más exitoso Pero se suya iría a otro tema Millonarios siempre ha sido mi equipo favorito desde que nací Y pues se debe a que me gustan sus colores Su institución, su historia, sus jugadores Y sobre todo su gran trayectoria en la liga colombiana Muchas gracias a Álvaro de Clubes del Mundo por hacerme este espacio Un saludo y abrazo gigante desde Bogotá, Colombia Pues muchísimas gracias por comentarnos algo de tu club Y hacerlo tan bonito Tú también puedes contarnos algo de tu club Envíanos tu vídeo y lo publicamos en Clubes del Mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!